Buenas noches mi gente, estamos aquí con Emanuel Peralta de nuevo en NGB Music, tu canal favorito, con Emanuel Peralta. Ustedes saben, en Arte y Sociedad, en este momento vamos a hablar de una canción muy linda que está sonando en la radio, en las redes, en los TikToks, en los stories y en todas partes. Es una canción muy linda que acaba de salir hace ya unas tres semanas de Ozuna, se llama Una Mujer Como Tú Yo Quiero. Y es importante ver qué es lo que a la gente le gusta de esta canción, qué es lo que está pasando. Esta canción tiene cosas bellas, Una Mujer Como Tú Yo Quiero, Quédate que yo te necesito más, a la gente del mundo entero, y ese es un mito, una súper canción realmente que llega a lo profundo del corazón de muchas mujeres, muchos hombres que le está gustando, realmente que le ha gustado de por sí, y que está dando mucho de qué hablar. Es una canción interesante, inteligente, una canción bien interpretada, bien arreglada, bien hecha, varias versiones, aunque la gente se ha quedado con la versión de bar, balada, pod, con un poco de tropical, de música tropical, y es realmente una de las canciones que llegó Diosuna para quedarse también, como muchas otras. Ahora bien, hay que ver que esta canción, hablemos de la versión del bar, en video, esta versión que es el video, se declara como el video oficial, aunque hay una versión reggaetón, que es lo que más canta Ozuna, y la canción se llama Una Mujer Como Tú Yo Quiero, Una Mujer Como Tú Yo Quiero, pero en el mundo de hoy, en la música, hay muchas incoherencias, muchas cosas, realmente, y a la misma vez, esas incoherencias son parte del mundo actual, esas incoherencias, lo que llamo también dicotomía o dualidad, también de, de la vida y del amor en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Sí, porque realmente hay un romanticismo profundo en esta canción. Una mujer como tú yo quiero, quédate que yo te necesito, pero lo que a él realmente le gusta es que, como ella es, y que realmente ella no se queda, ella va y viene. Y esa personalidad de muchas mujeres, de nunca decidir, de nunca estar, de nunca ser completa, de nunca entregarse en su totalidad, mantiene siempre al hombre en un estado de espera, de incógnita, de qué va a pasar. Y realmente son cosas que, que nos mantienen así como, como, como en shock. Wow, qué va a pasar con esta chica, qué va a pasar con ella. Habrá algo, sí o no. Están pasando cosas, besos, hay sentimientos involucrados. Pero en el fondo, impera una incertidumbre. Y eso es parte del mundo de hoy. Y en este tipo de relación romántica, aquí, en este tipo de relación romántica, aquí es que entra Ozuna. Realmente es una canción que empieza con un alpegio de guitarra, muy lindo, que no es innovador realmente, es algo que podríamos señalar, cada alpegio de esta canción, en distintas otras canciones universales, aunque tiene su retoque original. Sin embargo, también Ozuna mantiene de fondo esa voz, ese sonido blanco de voces, de sonido catedralicio o angelical. Y empieza así la canción, porque todo tiene que ser confuso. Desde el principio fuiste tú la que impuso, que lo dejáramos así. Y esto es sumamente interesante, hermano, porque es que eso pasa en muchísimas relaciones y por eso la canción llega tan fuerte. Eso es algo que está sucediendo mucho. ¿Por qué todo tiene que ser tan confuso? La mayoría de relaciones no tienen una raíz certera de en qué se basan realmente o en qué nos basamos para sostener este tipo de relaciones, pero que está lleno de confusión. No se sabe si ella me ama o no, si yo la amo o no, pero estamos juntos, a veces amanecemos juntos, a veces estamos, a veces no estamos, a veces estás, a veces respondes, otras veces no respondes. ¿Qué quiere decir? Que es una relación extraña y esa relación extraña se le está cogiendo cariño a ese estado al estar así. De tal manera que si en un momento esa pareja está estable, se sienten que no son nada, que no hay amor, porque es tan estable. Y si se va del todo, tampoco puedes, porque la necesitas a esa persona. De manera que estamos viviendo momentos raros, tiempos raros, donde las relaciones tienen más que ver con la confusión que con una raíz estable. y eso es lo que, dentro de esta psicología, dentro de este sentimiento del ser humano, es que entra esta canción interpretada por Osuna. No sé si la escribió él. No sé si, si él es capaz, y perdón por decir si él es capaz, pero no sé si él ha sido aquel que ha compuesto esta canción. Es decir, escribió, si él escribió las líricas de esta canción. Pero sí que, que marca muy profundamente esta época en la que muchas personas viven una relación. Y realmente, las melodías, la melodía de su voz, llega muy al fondo del corazón. y provoca que sacar sentimientos del alma humana. Y realmente estas, estas canciones así que sacan sentimientos, sacan historias del alma humana, tienen ese potencial de pegarse para siempre. De hacer que la persona cuando vea, cuando escuche esta canción y este video, realmente traiga historias al corazón, al alma, y se estallen muchos sentimientos. De manera que tiene una belleza tremenda. Y no cambia la manera de conocerte, lo que se vuelve también un vicio. Se vuelve un vicio esa forma porque hay personas que hoy en día se enamoran más que de la persona, se enamoran de la historia cómo se conquistan, cómo llegan a conocerse, etcétera, etcétera. Y esas formas en las que se llegan a conocerse, en las que logran establecer la relación, todos los intrincados de la historia, todos los vaivenes, todas las confusiones son las cosas que realmente las enamoran enamoran o la mantienen unidas. Hasta tal punto, como dije ahorita, que si una de ellas se encuentra estable o si empiezan a vivir unos momentos estables, sienten que ya no hay amor, que no hay amor por la vía de la estabilidad, sino por esa vía. y otra cosa que también tiene la canción es que dice te entrega pero no lo suficiente y realmente eso también llama la atención. Llama la atención y la psicología del hombre y la psicología de la mujer actual y con los sentimientos influenciados realmente por una mentalidad de la música urbana actual lleva a eso a que el hombre no confíe demasiado en la mujer y que la mujer no confíe demasiado en el hombre y estas cosas realmente nos llevan a un estado de vida que se puede decir de confusión y nadie se entrega nadie se entrega lo suficiente nadie da todo entonces la mayor meta se convierte en que ella se entregue esa es la mayor meta que se propone el hombre y la mayor meta que se propone la mujer es que él se entregue se rinda primero y ahí en ese va y ven se mantienen por mucho tiempo quién es que se va a entregar primero quién es que se va a rendir ella alega que ya le rompieron el corazón y que no puede entregarse él alega lo mismo es falso pero simplemente la meta es esa quién se rinde primero y que si esto cambia la manera en que es esto se va a volver aburrido etcétera etcétera o sea una cuestión de pareja una cuestión hoy en día de más de entretenimiento de confusión de melodrama que de una pasión real y un amor genuino y cuántos amores en confusión y genuino se viven hoy en la sociedad muchísimos amores que no son genuinos perdón muchísimos y esta canción pues cae como le iba al dedo a un estado actual del sentimentalismo en el que los hombres y las mujeres están tanteando a ver a ver a quién amar realmente pero en confusión en confusión y esta canción esta canción está ahí en este momento romantizando un melodrama que realmente a la larga tendría más dolor que alegres recuerdos y esta es toda una canción una mujer como tú yo quiero quédate que yo te necesito hay una dependencia del melodrama una dependencia del plot del argumento y de la trama de ese melodrama y eso es toda esta canción aquí está todo y y es bello porque también por una parte las personas pueden realmente llevar la relación a otro nivel si es posible si pasan esa etapa puede llevarla a otro nivel que puede convertirse luego en fracaso sí pero también puede sacar lo mejor de una relación a través del melodrama el melodrama lleva a conocer la persona el melodrama ayuda a que cada uno se revisen a sí mismo y en un momento puedan entender y decir oye yo estoy en esta relación estoy confundido estoy esperando que ella se rinda ella no se rinde me voy a rendir yo pase lo que pase y lo mismo puede hacer ella o sea lo mismo puede decir ella bueno yo voy a ser yo y voy a entregarme pase lo que pase no importa que me debaraten el corazón voy a intentarlo voy a lograrlo y es algo nuevo es algo novedoso realmente y o sea para la sociedad después de la mitad del siglo 20 ahora siglo 21 cuando antes todo estaba marcado de una relación para siempre como decían pero hoy entre prueba y prueba entre todo lo que puede aparecer en el camino hasta que aparezca algo definitivo la gente va dejando una colilla de romances unas huellas sentimentales te rompen el corazón allí te rompen el corazón acá y realmente se va volviendo una cuestión de historias tramas y plata y hasta que al final te puedas rendir si es que lo logras porque también es 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 una meta que un hombre y una mujer hoy en día se rindan totalmente en el amor en el amor así que bueno les dejo aquí con esta canción please escúchela y vívala de una manera diferente vívala ahora con con más conciencia de lo que está escuchando y apreciando cada tono cada melodía de esta canción que está tocada en tonos bajos cantada en tonos bajos en tonos menores digamos así como la menor re menor y te permiten apreciar de manera positiva los sentimientos de confusión a ver si algún día podemos sobrepasar y sobrellevar estas situaciones sentimentales que se presentan en nuestra mente nuestras fantasías de relación queremos relación con historias novelescas relaciones con historias librescas también así que bueno les dejo y no les canso ya y nos vemos en otro episodio en NGB Music síguenos en Spotify síguenos en todas las plataformas digitales donde estamos y comparte please denme su opinión realmente y sus argumentos nos vemos pronto esto es Arte y Sociedad con Emmanuel Peralta